en qué tu mamá el alabado pero la movida aquí tomando el examen de lavadera hoy pero tu mamá en qué trabaja y tu papá pero vende agua y coco tiene palmas dice que la mano que vende la coquera lo que pasa es que la gente se puso brava porque una entrevista y le pregunté cuando no ha tenido marido usted nunca tenido marido enamorado de marido de enamorado de beso nada más y le ha sido preguntando ya mismo sale solita diciendo que tiene marido tu marido hace cinco años los 15 como como dice hace cinco meses no más atrás a otro más a otro más no le gusta el color negro no le gusta el negro ya me ya me dio nada más la ropa se hizo famosa con un video que yo le grabé vendiendo coco cuando te hace este vendía agua de coco por ejemplo me ponían 50 comas de agua de coco y yo lo vendía todo y 50 de la vez más y por qué no vende ya pero por qué no vende ya por qué no vende porque yo me empecé a enfermar o sea me dolía casi toda la noche me dolía que la cabeza